La Zona Urbana de Aire Protegido se implementó desde el 29 de enero de 2021 en un perímetro amplio del centro de Medellín, el cual se convirtió en el primer de su tipo en el país. Y como parte de esta iniciativa, la Administración Municipal promueve formas sostenibles de movilizarse, como caminar, montar en bicicleta y usar el transporte público masivo. Estamos destacando el apoyo y la articulación que hemos logrado con empresarios, comerciantes, actores culturales en acciones tan relevantes como la peatonalización de la Alhambra. Es algo demasiado valioso, que va a traer grandes beneficios en pro del mejoramiento de la calidad de aire del centro. Los estudios desarrollados en el sector demostraron que el 92% de los contaminantes detectados proviene de las fuentes móviles, es decir, vehículos y motocicletas. En los primeros 100 días se han realizado actividades en la zona con gestores sociales, en territorios que cuentan a la ciudadanía las acciones que mejorarán la calidad del aire y la salud en el centro de la ciudad. Proteger a aproximadamente 1.200.000 habitantes que a diario circulan por el centro de la ciudad, entre los habitantes residentes, los comerciantes y las personas que visitan diariamente al centro. Esta actividad se adelanta con transeúntes, residentes, comerciantes y transportadores en sectores como Guayaquil, La Candelaria y Villanueva.